Juan Félix Gutiérrez Puerta nació en Guadalajara, Jalisco el 8 de noviembre de 1943. Es hijo de la actriz española Ofelia Gilmain y hermano de las actrices Esther Gilmain y Lucía Gilmain. Ferrara estuvo casado en primeras nupcias con la actriz Alicia Bonet, con quien procreó dos hijos, Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet. Ambos actores, luego se casó con la actriz Elena Rojo, pero terminaron en divorcio.